muy buenas noches a todos estos restos del mundo desde los ángeles en más precisamente sobre el muelle de santa mónica estamos acá disfrutando esta noche divina está todo iluminado llena de gente hay una llena hermosa así que hoy tenemos un programa hicimos de todo tuvimos invitados vimos un montón de gente quiero que se queden ahí y que lo vean de principio a fin porque hoy realmente es un programa increíble que quiero quiero que lo vean vamos a lo que es resto del mundo desde acá santa mónica los ángeles vamos a llevarlos a conocer los lugares menos tradicionales para el turismo de esta ciudad como el downtown o el barrio de hollywood hills luego iremos a encontrarnos con el director de la película de terror martes 13 que nos va a llevar a conocer su tumba si tom ya compró su tumba estando vivo también vamos a visitar a la coreógrafa de las estrellas lisa itón voy a hacerme un piercing con el número uno de los ángeles y más tarde vamos a ir a conocer a esteban oriol uno de los fotógrafos más codiciados de hollywood empecemos ya con este programa de resto del mundo seguimos caminando por las calles de los ángeles esta hermosa y desde acá les quiero presentar la siguiente nota estuvimos pasando con agustín un argentino que vive acá en los ángeles y nos llegó a recorrer todo el downtown la zona más céntrica de la ciudad de los ángeles es conocida como el downtown el lugar donde se concentran los grandes rascacielos de la ciudad aunque este es uno de los barrios más históricos de la ciudad no es de los lugares más turísticos por eso qué mejor manera de conocerlo que junto a un argentino que vive acá hola agus qué tal cómo va todo bien vos excelente todo bien gracias por recibirnos acá en el downtown un placer no te estabas esperando contame un poquito de este bar que sé que es un poco plástico no acá en los ángeles esto es uno de mis lugares preferidos se llama coles y es el uno de los restaurantes más antiguos de los ángeles wow data de 1908 bueno crees que caminemos un poquito por downtown y hablemos un poquito de su historia y de vos acá en general dale dale de una sí sí dicen que acá en coles se inventó el french dip un sándwich de roast beef que se moja en un caldo de carne agéndenselo para probarlo si vienen a coles junto al clásico old fashion el famoso trago a base de whisky bueno agus contame dónde me trajiste bueno lo que estamos haciendo en downtown es una especie de tour golden era film noir histórica histórica como puedes ver acá los edificios son muy art deco son muy 1920 parece un little manhattan por esta zona exacto te traje a un edificio donde trabajaba en la época de 1920 uno de mis personajes favoritos de los ángeles ok se llama Cici Julian el mío es canadiense y siempre quiso incursionarse con el petróleo ponele que era como el Bernie Madoff ok el logo de Wall Street de 1920 ok que desastres hizo varios varios creo que muchos sufrieron las consecuencias especialmente la gente menos pudiente claro ellos vendían acciones truchas de petróleo en resumen robaron 140 millones de dólares en esa época en esa época estamos hablando y es muchísimo hablar al día de hoy otro imperdible en el downtown de Los Ángeles es el Walt Disney Concert Hall diseñado por el capo de Frank Gehry y con una de las mejores acústicas del mundo ¿y este lugar al que me trajiste que es? bueno es una librería muy icónica de Los Ángeles y de downtown Los Ángeles que se llama The Last Bookstore ¿me acompañás a recorrerla? vamos adentro, vamos un ratito vale, vamos la librería se encuentra dentro del antiguo edificio de un banco además de tener una cantidad impresionante de libros arman espacios muy divertidos por ejemplo en la antigua bóveda del banco se encuentra la sección de novelas criminales que se llega a través de un túnel hecho con libros bueno y contame un poquito de tu vida acá en Los Ángeles ¿por qué te viniste? ¿por qué dejaste Argentina? bueno me vine en el 2014 estaba en la industria del entretenimiento en Buenos Aires ¿qué hacías allá? conocés un programa llamado Resto del Mundo vos trabajabas para ello exactamente ok, hubieras trabajado conmigo si te hubieras quedado ahí quería salir un poco de lo que era Buenos Aires y aventurarme a otra cosa y me vine derecho a ley, la cuna del entretenimiento e hice el producing program en UCLA en la facultad y bueno a poquito me fui quedando empecé con pasantías, los Warner Brothers, los estudios tu idea es entonces quedarte acá y poder iniciar una carrera como productor y poder hacer una trayectoria tuya que lindo, bueno te deseo lo mejor en eso, ojalá que la rompas de productor de Resto del Mundo a productor de Hollywood un genio Agustín, un amigo de la casa me encantó recorrer el Downtown y compartir estas horas hablando sobre sus anécdotas durante los años que estuvo trabajando en el programa que tanto amamos muchos éxitos Agustín encontrános en Instagram y Twitter ahora mismo como arroba resto del mundo 13 ahí vas a ver las mejores fotos, videos y stories desde los viajes además de muchas cosas más buscanos ahora en Instagram y Twitter como arroba resto del mundo 13 llegó el momento de presentar una de nuestras secciones nuevas del programa y para eso salimos a la calle y le preguntamos a los extranjeros qué saben de Argentina me encanta Lionel Messi y Alguero me conocí hasta el Piazzola igual a Francia el fútbol en Sudamérica es muy importante y Ricardo Darín Argentina, para mí es muy famosa como Brasil, Argentina, Chile asado algo así asado no sé dulce de leche la parilla, el asado, la entraña el tipo de corte de carne mucha carne creo que es mucho por supuesto comparado a nuestro país pero no, no sé 100 millones creo que entre 60 millones y 100 millones español no español es la quechua un poco de guaraní un poco de leche un macuche quiero una botella de vino tinto les quiero presentar una nota donde fuimos al cementerio más icónico de Los Ángeles donde están enterradas muchas de las celebridades de la historia musical y cinematográfica de Los Ángeles y me encontré con Tom un personaje muy interesante de la ciudad también cineasta, músico y una persona muy singular porque se animó a comprar su propia parcela o más bien su propio nicho en donde en un futuro será enterrado un personaje muy singular pero me encantó entrevistarlo vamos a conocerlo Tom McLolin es un guionista estadounidense nominado a los premios Emmy y director de 15 películas de Hollywood entre las cuales se destaca una de las más famosas películas de terror Martes 13 hola Tom hola hola como estas? bien hola bien hola bien 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 Es un placer para mí. Gracias por tu tiempo. Aquí es mi futuro casa. ¡Wow! Estás tan inteligente para hacer esto. Bueno, para mí, esto es la vida, ¿sabes? Y quiero continuar mi vida, no solo los gatos, sino la energía que te dejas. Y eso es algo que, cuando nos deja el cuerpo, ¿dónde va? Sí, algún lugar. ¿Cuándo decidiste comprar este lugar, tu lugar más futura? Bueno, este lugar, en realidad, fue donde grabé mi primer filme, One Dark Night. Ok. Entonces, yo tenía una sensación muy sentimental para ello. Y luego, cuando el filme era 30 años, ellos hicieron una partida para mí aquí, para mi cumpleaños de mi cumpleaños de 60 años. Entonces, yo regresé aquí y pregunté a alguien, ¿no? Si yo nunca estaba escondido, ¿hay alguna criptura que todavía está disponible? Y ellos dicen, sí, hay tres. Yo estaba sorprendido, yo vine y miré y pensé, quiero ese. Yo vengo cada año, en mi cumpleaños, con un montón de amigos, y tenemos como una pequeña partida. Me gustaría entrar con ustedes. Paremos un segundo acá. ¿Entienden que este valiente hombre ya tiene su propia tumba comprada con su nombre tallado? Solo le falta la fecha de su muerte. Mirá. People always notice it, because it's the only one that's read, very theatrical. I wanted to, you know, have curtains, like a stage. And then this quote from the book Peter Pan, yes, you know, to die will be an awfully big adventure. Yes. It just really gave me shivers. It's like, yeah, that's why I'd be afraid of it. It could be a wonderful adventure. It's like a new adventure. Right. And that's a kind of funny question, but do you know your future neighbors? My neighbors? I don't know my neighbors yet. I should probably do some research. But this one, Mr. Roth, he owned the cemetery. Yeah, I do have some other neighbors here that, I mean, from my childhood, he actually came to his funeral when I was 12 years old. My father, who is a performer, worked with him in a movie. So, you know, it just so happens he went to his funeral when I was very, very young. So, you will be very close to him. Yeah. And then the great silent star, Rudolf Valentino, is just down the hall here. He draws people all from all over the world. And I mean, here's someone who died in the 1920s and still he's popular. There's a woman all dressed in black who comes and brings one red rose and kisses crypt. The crypt. And sometimes you come and you see all these lipstick kisses from all these other women that have come. Rudolf Valentino fue el primer sex symbol del cine mundial, el Latin lover por excelencia. Valentino triunfó en Hollywood en el año 1916, convirtiéndose en una de las estrellas más importantes de la época y de la historia. Here he is down here. So, I promised you, there's the lipstick. All these women still kissing me died in 1926. Ah, there we go. Rudolf Valentino is happy, I promise. Yes, no, I am. I feel safe with you here. Yes. It's like your, it's like your future home, no? Yes, it is. Okay, let me introduce you to another neighbor here. Okay. The great Johnny Ramone. Johnny Ramone, wow. I don't want to be buried. Otra de las leyendas de Hollywood que planeó anticipadamente cómo quería ser enterrado fue Johnny Ramone. ¿Se acuerdan que hace unas semanas estuvimos en su casa con su mujer linda? Bueno, ella tiene hoy en día las cenizas de Johnny, pero nos contó que en el futuro quieren juntar las cenizas de ambos y enterrarlas bajo la estatua de Johnny que hay aquí en el cementerio. Wow, I feel very hard to be here. He and his group certainly had a huge influence on me and my music. You know, we sort of were the original garage band, the Sloss. We were part of the 1960s scene and we opened for The Doors, for Pink Floyd. Wow, great history. It's strange. Somebody once said to me, I'm like Forrest Gump. I sort of have just been in these places that happened, you know, I was at the Monterey Pop Festival, had no idea we were going to see, you know, Jimi Hendrix and Janis Joplin and Otis Redding. I mean, all these people that were now gone and legends. Another funny question. Okay. And if you want to get party after life, you know, after physical life with people here, which ones you would choose to party with? Sorry. Well, Johnny. I think I would choose Johnny. Of course. Dee Ramone is here too. Okay, cool. Obviously, I'd like to talk. Just to play something. You know? And, you know, Chris. Hanging around. Over here. So, yes, this is Chris. I really love Chris Cornell. And you will party with Chris Cornell also? I would love, yeah. I never got to see their band or I've never met him. So, it would be something that would mean a lot. Interesting. Okay. This one that you will see me a little bit of a thing. Do you remember the globes of the tomba of Chris Cornell? Well, look at what happened with Jinita when we were there. What happened? What happened? No, no, because Gina no para gritar. No me cause grace to this, folks. Who are the globes of the tomba? Who are the globes of the tomba of Chris Cornell? No. No can. No can. Gina, please. Pepita. My amor, now we're going to be able to buy a glove. o una pelota. ¿Querés un golf? Dale al pan la comida. Chicos, las cosas que acá se con tu mamá es tremendo. Despegar cambió. Viajar es emoción. Viajar es libertad. Viajar es desconectarse. Encontrá eso y mucho más en Despegar. Despegar. Vivir viajando. Y desde este lugar, Hollywood Boulevard, es un lugar muy característico de la ciudad. Les quiero presentar la siguiente nota. Estuvimos con Tomás, un joven cineasta argentino que estudió acá y que me llevó a recorrer partes que tienen que ver con la historia del cine de acá de Los Ángeles. Vamos a verlo. Y si vamos a hablar de cine, ¿qué mejor escenario para encontrarnos que el barrio de Hollywood Hills con el famoso cartel de fondo? Hola, Tom. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Pero, ¿a qué lugar me trajiste? No lo puedo creer. No me esperaba nunca estas vistas por Los Ángeles. Y contame de vos. ¿Qué haces acá? ¿Por qué te viniste a Los Ángeles? Bueno, yo llegué a Los Ángeles en el 2016. Vine a estudiar. Hice un máster en dirección de cine en el American Film Institute. La carrera está estructurada por disciplinas. Ah, qué bueno. Entonces, yo directamente fui a la disciplina de dirección y me enseñaban directores nada más. ¿Y te gusta el A? ¿Qué es el A para vos? El A te inspira a todo, ¿no? Me inspira y al mismo tiempo me desespera todo al mismo tiempo. Es que debe ser desesperante. Mirar ese cartel desde tu casa y decir, ay, ¿cuándo voy a estar ahí? Estoy cerca, pero en realidad estamos bastante lejos todavía del cartel. Es una metáfora. Es una metáfora, exactamente. Hay mucha competencia. Algo que es muy loco de ley es que te subís al colectivo y el colectivero está escribiendo un guión. Es como una gran comunidad gigante audiovisual. Acá viven celebridades, ahí pasan cosas, filman cosas. ¿Cómo es? ¿Te vas cruzando un poco con eso también? De repente estás en un café y entra el protagonista de Mad Men. Ahí entra y se pide un café y vos te quedaste como estupefacto porque lo veía en tele mil veces. Otra vez me pasó de estar escribiendo. Suelo ir mucho a cafés a escribir. En frente mío, Christopher Nolan, también escribiendo. Y me dio como una especie de compañerismo platónico. Estamos en la misma. Estaba volviendo a mi casa, manejando y está cortada la calle. Porque Tarantino estaba filmando su última película con Brad Pitt. Hay interacciones que son casi surreales para alguien que viene como yo de Buenos Aires. Que nada que ver. La magia del cine está como más a flor de piel acá. Bueno, ¿querés que pasemos un poquito? Dale, dale. Vamos. Como contaba recién Tomás, muchas celebridades eligen este barrio para vivir ya que tiene unas vistas increíbles. Entre los famosos que viven acá en Hollywood Hills se encuentra la exitosa cantante Rihanna, el productor y músico Asher, el protagonista de 50 obras de Grey, Jamie Dornan, la genial Lady Gaga, Gwen Stefani, la estrella de Disney, Demi Lovato, la actriz Sandra Bullock y la cantante pop Katy Perry. Me quedé sin aliento. Un barrio de estrellas, ¿no? Bueno, y contame cómo fue tu llegada a Hollywood. Es muy gracioso porque le contaba a mis amigos que estaba en Hollywood, que me habían mudado a Hollywood. Sí. Y ellos me decían, ah, sos un capo, llegaste. O sea, llegaste a la Meca. Claro. Y después me fui dando cuenta que el barrio Hollywood no es un barrio muy copado para vivir. Que en la puerta de mi casa había narcotraficante. Uf, nada de glamour que te esperabas, te recibió en Los Ángeles. No es exactamente glamuroso, no. Hollywood no. Y contame un poco cómo es vivir acá. ¿Es caro? ¿Es barato según los barrios? ¿Cómo es? Bueno, tenés desde lo más barato hasta lo más caro. En un mismo día, en un mismo trayecto, podés ir desde Skid Row, que es donde viven todos los homeless. Y en el mismo día, hace 20 minutos, llegás a Beverly Hills y hay casas que salen 40 millones de dólares. Es caro el nivel de vida, pero, digo, como joven director y guionista, estoy muy acostumbrado a comer arroz y frijoles. Para mí, el hecho de estar acá es el lujo. Bueno, y contame un poquito de tu barrio. Exactamente dónde estamos, dónde vivimos. Esta es la reserva de Hollywood, se llama. Ok. Y esta es una represa. Sí. Y estamos en Hollywood Hills. Este es mi barrio, suena mucho más glamoroso de lo que es, pero también están esas casas que verán por allá. Sí, las veo, las veo. Que son mega millonarias, tremendas. Deben vivir varias figuras acá. Me encantó conocerte y caminar con vos y me cuentes todo esto de vida acá. Gracias a mí. Fue un placer. Igualmente. Gracias, Tomás, por mostrarnos cómo es vivir en el verdadero Hollywood. Hablando de cine, si sos fanático del séptimo arte, tenés que conocer algunos de los famosos estudios donde se graban las mejores películas y series. Uno de los principales es Warner Brothers, fundado en 1918 por los cuatro hermanos Warner, Jack, Sam, Harry y Albert. Como verán, los Warner Brothers eran hermanos en serio. Uno de los principales sets que se pueden conocer representa el centro de un típico pueblo americano. La plaza rodeada de la iglesia y la municipalidad. Este set sirve para cualquier película, simplemente se van cambiando las fachadas, pero la base es siempre la misma. Sin duda, una de las cosas más interesantes que se pueden ver aquí es el estudio original de la exitosísima serie Friends. El central perk de Friends es como la meca para cualquier fanático de esta serie. Que son muchos. Para que entiendan un poco mejor, Friends fue la serie que recaudó más plata en la historia de la televisión. La serie tuvo 10 temporadas y aunque su último capítulo se emitió hace casi 15 años, Warner sigue ganando más de mil millones de dólares por año por las repeticiones. Inclusive, los seis protagonistas de la serie siguen ganando entre 22 y 24 millones anuales por las regalías. Sin duda, Friends fue el mayor éxito de la compañía. Así como Friends es la serie más exitosa de la compañía y del mundo, la serie de Harry Potter es su equivalente en películas. Con una recaudación de 8 mil millones de dólares solo en entradas de cine. Harry, por ser la otra estrella de Warner, tiene dedicado un piso entero en el Museo de Warner. Dicen que no importa a dónde vayas, sino con quién. Por eso cuando recorro el mundo, elijo viajar con mi baile. Siempre conectada y viendo el mundo de otra manera. Siempre llevando mi propio estilo de donde voy. Así soy yo y así es mi baile. ¿Vos también querés tener la tuya? Entra a la página, ingresa el código HOLLYWOOD y obténla online a un precio exclusivo. Con tu baile al resto del mundo. Bueno, este mediodía nos tocó hacer un almuerzo express, pero tuvo todo un sentido para nosotros porque estuvimos en Pink's Hot Dogs, supuestamente la panchería más conocida donde tienen los mejores hot dogs de todos los ángeles. Vamos a ver de qué se trató. La histórica panchería Pink's abrió en el año 1939, como un pequeño puesto callejero. Y desde entonces llegó a convertirse en el restaurante de hot dogs más famoso de Los Ángeles. Estamos acá en Pink's Hot Dogs. Estos son los panchos más conocidos de todos Los Ángeles. Hay celebridades, no celebridades. La gente viene y hace esta cola para comerse un pancho de acá. Vamos a ver de qué se trata. Junto al productor que me acompaña, vamos a pedir un clásico pancho de Pink's y una versión vegetariana para mí. Bueno, Juan, dale, ¿estás preparado? Estamos con los panchos. Este es el pancho de verdad. Y este es el pancho para los que no comemos carne. ¿Vamos? Una dosis. Vos no sé, no comes hasta mañana. Te digo, exquisito, ¿eh? Primero es como un pancho vegano y está bueno. Lo tengo que decir. Si son amantes de la comida rápida, pero además quieren ir a comer a un lugar con trayectoria, les recomiendo que vengan a Pink's. Se come bien, económico y tiene un aspecto tan kitsch que le da un encanto especial. Les prometo que no se van a decepcionar. Seguimos acá desde el Muelle de Santa Mónica. Nos venimos a pasear por acá. Está hermosa la noche y hay un montón de gente que está paseando como yo. Y desde acá les quiero presentar la siguiente nota. Estuvimos en uno de los estudios de baile más reconocidos de Los Ángeles, el estudio de Lisa Eaton. Es una coreógrafa que además trabajó con un montón de celebridades de la música. Me contó mucho sobre su carrera y además me tiró unos pasos de baile. Miren. Lisa empezó su carrera como bailarina, convirtiéndose hoy en una de las coreógrafas más top de Hollywood. Lisa es la coreógrafa de las estrellas de Hollywood. Hola Lisa. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Bienvenido de conocerte. Bienvenido de conocerte también. Gracias por venir. Estoy muy feliz de estar aquí porque estoy en la danza. Quiero hablar un poco de tu historia. Empecé en 1994. Estaba en un programa de danza en este estudio. Y así empecé profesionalmente en 1995. Y he estado danciendo y coreógrafo desde hace tiempo. Como bailarina, trabajó en varias películas como por ejemplo Man on the Moon, con Jim Carrey, Dreamgirls junto a Beyoncé, Jackass 2, Inland Empire y el gran Lebovsky de los hermanos Coen. También participó en decenas de videoclips y shows bailando junto a estrellas como Better Midler, Fergie, Marilyn Manson, Queen Latifah y Katy Perry. Tienes trabajado con muchas celebridades. Tienes trabajado mucho con Maroon 5. Y son una gran banda que trabaja con. Tienes movimientos como Jagger con ellos. Y luego hice Girls Like You last summer. Lovedo. Gracias. Con tantas mujeres, cuando escuché quién estaba en la entrada, me quedé muy nervioso. Algunos de ellas eran danzas. Obviamente Jennifer Lopez es un talento increíble. Es tan profesional. Y luego tuvimos muchas mujeres que no eran danzas, así que encontraste un modo de hacer a todos comfortable. Algunos de ellas nunca hicieron un video de música. Como video, tuvimos algunos políticos, algunos activistas. Tu cuerpo quiere mover a la música de un cierto modo. Y creo que mucho de mi trabajo como coreógrafo, especialmente con celebridades, es que encuentras lo que es su habilidad natural y lo que les hace sentir confortable. Como coreógrafa, también le tocó trabajar en decenas de videos y shows junto a Madonna, Mila Jovovich y Maroon 5. Junto a su cantante, Adam Levine, hizo varios trabajos, incluyendo el exitoso video Girls Like You, que ya lleva más de 2.000 millones de reproducciones. Y al ver el video, me surgió esta idea. ¿Se prenderá, Lisa? ¿Y qué quieres hacer conmigo aquí? Yo pensé que pudiéramos hacer Girls Like You. Oh, sí. Porque yo encantaría hacer eso. Porque eres fantástica. Yo esperaba que estuvieras en el video, pero puedes ser hoy. Me dio un video tranquilo, por suerte. Me dio un video tranquilo, por suerte. Sí, el vibe del video fue celebrar a cada mujer, a quien sea. Sí, sí, sí. Ok, vamos a bailar, más de 5 Girls Like You. Mientras bailamos con Lisa, te cuento que en este video participaron varias importantes mujeres famosas como Eleven de Stranger Things, Millie Bobby Brown, la conductora Ellen DeGeneres, la actriz Elizabeth Banks, la modelo Ashley Graham y las cantantes Rita Ora y Jennifer López. Además de su mujer, la modelo de Victoria's Secret, Behati Prislaw, ahora llegó mi turno de ser una chica más de Girls Like You. ¡Yay! ¡Ok! ¡Estás listo! ¡Muy bien! ¡Se veía muy divertida, muchas gracias! Me voy feliz después de bailar con Lisa. Acá en Los Ángeles, todos los caminos parecen conducir al cartel de Hollywood. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Javier Portafouz, soy el director artístico del Bafisi. En esta edición número 21, que empieza hoy miércoles 3 de abril y dura hasta el domingo 14 de abril inclusive. Con un montón de películas, son más de 300. En 12 salas más 25 otras sedes. Más de 300 películas. ¿Ustedes creen que más de 300 películas van a ser todas iguales entre sí? ¡No! Hay una variedad tremenda. Vengan al Bafisi, hay más de 60 funciones gratuitas. Hay 300 y pico de títulos repartidos en casi 600 funciones que valen o 70 o 50 pesos la entrada. Es un festival en el que hay películas para todos los gustos. Vengan, los esperamos. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Bueno, cuando hablamos de Los Ángeles, hablamos también de historia del tatú. Entonces, no nos podía faltar visitar uno de los lugares más emblemáticos del momento, el tatú, acá en Los Ángeles. Y le pusimos un poquito de tinta a este episodio de Resto del Mundo, acá en la Ciudad de los Tatuajes. ¡Hola, Brian! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido de conocerte a todos! ¡Bienvenido de conocerte también! ¡Gracias por venir! ¡Me aprecio! ¡Gracias por tenernos aquí! ¡Me gustaría que te acompañe para tu estudio! Sí, bueno, esto es el área de tatuajes. Así es donde todos los tatuajes se aplican. Solo tatuajes, básicamente, aquí. Así es, Brian Keith Thompson es el rey de los piercings de Los Ángeles, razón por la cual lo eligen celebridades como Beyoncé, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Jessica Alba y Bella Thorne. Este es mi dojo para ahora. ¡Guau! ¡Me encanta este lugar! Así que le llamo esta pieza aquí, ¡Bienvenido a Los Ángeles! Ya, probablemente te usaré varias veces. Sí, quiero saber cómo comenzaste esto? ¡Bienvenido a prisión en 1998! ¡Bienvenido a los retos de tuya, no lo hice! Fue lanzado en febrero 11 de febrero de febrero. Fue de cinco años ayer, los tatuajes me puse a ser un partner, y era desgr Me saco toda mi vida, estoy dormido en el piso, no calor, no agua caliente, solo, y me pido, ¿qué diablos hice? ¿Qué piensas de la cultura de la enca en esta área? Porque es diferente ahora. Sí, fue. En ese momento, estabas un criminal, un marino, o estabas un bicicleta. Y todo el mundo me dijo que no lo hagas, porque tengo mi espalda y mi espalda. Y me pido en un garaje en Reseda, de este viejo chico. Si eres joven, tienes que ser inteligente y se acuerdan de que estar detrás de tu cara y de tu cara y de tus manos, va a limitar tu progres, y no siempre vas a ser 18, vas a cambiar. Así que las cosas que ponemos en nuestro cuerpo son como un marido. Y tenerlo removiendo es como un divorcio. Suena, toma mucho tiempo y le da una caja. ¿Cómo definas tu estilo? Y piercings no es una forma de arte, es solo una forma de decoración. Así que es poder mirar a tu ear y decir, ¿qué tiene que ir a donde, y cómo, y qué color gold, y cuánto, y cuánto. Y mirar a lo que estás usando, mirar a tu estilo, cómo estás tomando. ¿Y tú, y qué color gold? No. Yo quería saber cuáles costa a un real original Brian. Bueno, un mínimo es 200. Queremos hacer algo hoy en día. ¿Quieres? No sé ni qué me va a hacer, chicos. No sé ni cuántos ojueros me va a hacer, ni cuántos aritos me va a poner. Guau, me encantó, ¿eh? ¿Me acuerdas? Sí. ¡Mami, tiene aritos nuevos, Titi! Tiene cuatro. ¡Vualá! ¡Vualá! Y hay cinco. ¿Cinque, bebé? No, cinco. Cinque. ¡Side five! Whatever. High five. ¡Como amasí! ¡Como amasí! ¡Como amasí! ¡Como amasí, bebé! ¡Como amasí, bebé! Hola. Hola. Resto. Resto. Del. Del. Mundo. Mundo. ¿Y qué? ¡Eso! Muy interesante la historia de Brian. ¿Cómo pasó de ser un ex convicto al mejor piercing artist de Los Ángeles? Un orgullo llevarme una de sus creaciones. Encontranos en Instagram y Twitter ahora mismo como arroba Resto del Mundo 13. Ahí vas a ver las mejores fotos, videos y stories desde los viajes, además de muchas cosas más. Buscanos ahora en Instagram y Twitter como arroba Resto del Mundo 13. Nuevo día y arrancamos temprano ya que les quiero mostrar una de las mejores escapadas que pueden hacer desde Los Ángeles. Se trata de la Ruta 66, también conocida como la Calle Principal de América. Desde Santa Mónica cruzaba los estados de California, Nevada, Arizona, Nueva México, Texas, Oklahoma, Kansas y Missouri. Terminan en la capital de Illinois, Chicago. Y como decía Papo, serpentea de Chicago hasta LA. Por casi medio siglo fue la principal ruta comercial y la mayor arteria turística hacia la costa oeste. Si bien grandes secciones de la ruta ya no existen, ya que fueron absorbidas por modernas autopistas, aún permanecen intactos algunos tramos en particular en el estado de California. Y es acá donde les quiero mostrar algunos de sus imperdibles. La primera parada es el Iron Hog, uno de los bares más legendarios de la ruta, especialmente para los amantes de las motos. Abierto desde el año 1931, se hizo mundialmente famoso gracias a la película más emblemática sobre la Ruta 66. Estoy hablando de Easy Rider o Buscando mi Destino, protagonizada por Dennis Hopper y Peter Fonda. Hoy en día se puede ver el memorial que construyeron para recordar al genial Dennis Hopper. No solo la película Easy Rider fue grabada en el Iron Hog. En este mismo lugar cantó Johnny Cash y en esta misma banqueta, donde se sienta el dueño del bar, estuvo Julia Roberts grabando la película Erin Brokovich. Seguimos por la legendaria 66 y a solo 30 minutos se encuentra el motel de la Ruta 66, que es el más antiguo a lo largo de esta ruta. La verdad que este lugar parece el set de una clásica road movie, tiene todos los elementos de un clásico motel americano combinado con la historia que se respira, ya que es el lugar original donde los viajeros de esta ruta se hospedaron desde el año 1928. Sin duda, la mejor parte de la experiencia es hablar con los mismos dueños del hotel que tienen infinidad de historias, fotos, mapas y una impresionante colección de autos y memorias relacionadas con la época dorada de esta ruta. Seguimos con nuestro viaje por la Ruta 66 y vamos a ir hasta Calico, un histórico pueblo minero que en la actualidad se ha transformado en un pueblo fantasma, ya que en el presente ni una sola persona vive ahí. El pueblo de Calico fue creado en 1881, tras la aparición de unas minas de plata, llegó a tener hasta 1200 habitantes y 22 bares, pero a partir de 1907 la actividad minera se movió hacia el Valle de Muertos. Finalmente, en 1929, el pueblo de Calico fue abandonado y se convirtió entonces en un pueblo fantasma. Entre las numerosas curiosidades que todavía podemos encontrar en la Ruta 66, está la posibilidad de pasar la noche en un motel que tiene el aspecto de un tradicional campamento indio. Estoy hablando del mítico motel Week 1. Estos originales moteles fueron éxitos en los años 50. En realidad, estas carpas no son de lona, sino que se trata de unas estructuras construidas con acero y cemento de casi 16 metros de alto. De hecho, incluyen el equipamiento habitual de cualquier cuarto de motel de ruta, como televisión, aire acondicionado, calefacción y cafetera. Por noche, quedarse acá cuesta 150 dólares. Un poco costoso para lo que es, pero acá se paga la historia. Malta el pocillo es una infusión riquísima, sana y natural. Como proviene de la cebada, tiene todo lo que necesitas para estar óptimo durante todo el día, ya que aporta los minerales y las vitaminas necesarias. Malta el pocillo es ideal para cualquier momento del día. Malta el pocillo siempre te da más. Busca alguno de los packs oferta que por el mismo precio vas a tener más producto. Malta el pocillo. Quédense ahí, que en solo 3 minutos volvemos para conocer el famoso fotógrafo de Los Ángeles, Esteban Oriol, quien retrató a todas las estrellas de Hollywood. Despegar cambió. Viajar es emoción. Viajar es libertad. Viajar es desconectarse. Encontrá eso y mucho más en Despegar. Despegar. Vivir viajando. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de Resto del Mundo desde la Ciudad de Los Ángeles. Bueno, la nota que voy a presentarles tiene mucho valor para mí porque soy una gran fanática de Esteban Oriol, es un fotógrafo icónico de la Ciudad de Los Ángeles. Ha retratado a enormes figuras del hip-hop y a celebridades americanas y del mundo. Y tuve el honor de ser recibida por él en su casa y charlar unos minutos con él. Y no los cuento más, quiero que vean lo que pasó. Hola Esteban. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Gracias por habernos aquí a tu casa. No problem. La entrevista tiene que ser en negro y blanco, porque toda tu arte es negro y blanco, y me gustaría tener esta entrevista como estar dentro de tus libros. Ok, no hay problema. Empecemos a hacerlo. Quiero hablar un poco sobre tu historia. Estaba haciendo construcción como un joven 20 años o adolescente, durante el día, y a la noche estaba haciendo las puertas en los clubes. Entonces, me conocí a todos como eso. Me conocí a los chicos de Cypress Hill, House of Pain, Ice-Tea en el Rhyme Syndicate, la Booyah Tribe, Red Hot Chili Peppers, Fishbone, todos esos chicos. Así que todos vinieron a los clubes, y yo era el hombre en la puerta, así que todos los que vinieron, me tuvieron que dejarlo. Los chicos de Cypress Hill me gustaron la forma que me llevaba, porque estaba respetuoso y bien a todos, pero al mismo tiempo, no tomaba nada. Ellos pensaban que era el hombre perfecto, que tenía que tener en la calle con la banda. Porque yo era el manager de tour, yo sentía todas las entrevistas, y le preguntaba a los magasines, si querían más fotos de ellos en la escena o en la escena, o en la escena. Una vez que veían ellos, ellos pensaban que, estos son muy genial, y empezaron a usar para las historias, y pagaban a mí, y yo pensaba que, que debería estar haciendo algo bueno. Y esa es la manera de hacer fotografía como una profesión. Así que terminé grabando 7 videos de música para la familia de Cypress Hill. El trabajo de Esteban refleja la cultura urbana y pandillera de Los Ángeles. A la vez, ha fotografiado a celebridades como Josh Brolin, Al Pacino, Robert De Niro, Dennis Hopper, Kim Kardashian, Eminem, Adrian Brody, Danny Trejo, Ryan Gosling, Scott Kahn, entre otros. También dirigió videos musicales relacionados con el mundo de la música hip hop y rap para artistas como Cypress Hill, Blink 182 y Exhibit. Ahora sí, volvamos al color. Cuéntame un poco de tu último lanzamiento. ¿Es parte de tu historia, tu historia, o solo de las nuevas fotos? Esta es mi versión de Los Ángeles, y es todo lo que he grabado en Los Ángeles en 25 años. Ok. Así que, con la cover, he elegido elegir algo escuro y escuro. Si todos piensan en L.A., voy a venir a L.A., va a ser... Sonido. Sonido, árboles, las mujeres caminando en bikinis como lo que ellos miran. No es así. Hay mucha oscura en esta ciudad, y todas las hermosas, glamouras... Cuando alguien ve tu trabajo, es como un film de gángster. Drugs, roc-n-roll, murder, un poco de todo. Ok, Esteban. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer conocerte. Gracias, a ti también. Un placer haber compartido este rato con él. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo por hoy, pero les cuento que el próximo sábado vamos a ir al estado de Colorado para conocer su capital, Denver, y el bellísimo pueblo de montaña, Beaver Creek. No se lo pierdan. No. Bueno, no